La situación de nuestra comunidad campesina San Juan de Catacau viene siendo atropellada por las empresas vinculadas al Sodalicia pretendéndose para apoderar de todo el territorio de nuestra comunidad campesina San Juan de Catacau y por eso nosotros venimos a hacer una protesta acá porque hoy día a las 2 de la tarde tenemos un juicio calumnioso que nos calumnia la empresa San Juan de usurpación Usted es uno de los denunciados por usurpación Yo soy uno del denunciado y hoy día a las 2 de la tarde tenemos un proceso judicial que se va a llevar a las 2 de la tarde Desde el año 2011 señorita vengo siendo calumniado por estas empresas vinculadas al Sodalicio y por eso también hoy día le vamos a hacer un llamado al padre que él es parte de esos que están vinculados a esta institución religiosa ¿Qué espera para este jueves 11? ¿Qué va a hacer la audiencia justamente para ver el tema del desalojo y el tema de la denuncia por usurpación de tierras? ¿Qué espera para este jueves? Esperamos que la sala esperamos que la sala le dé un resultado bien porque las tierras en realidad son de los campesinos no de empresas vinculadas al Sodalicio nosotros tenemos decenas de años viviendo allí ancestralmente ancestralmente en el territorio de nuestra comunidad y en el año 2011 aparecen estas empresas para eso mataron a dos comuneros en aquellos años y por eso es mi pedido que nosotros los campesinos ¿Qué pasaría si nos desalojan? si nosotros somos los que mantenemos al pueblo tanto como la ganadería y la miel de abeja que producimos en ese sector y por eso es mi pedido ¡Gol! 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 Gracias.